Bueno, ¿cómo estás Guillermo? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué fin de semana que hemos tenido, no? ¿Qué fin de semana de política, de definiciones respecto del futuro de San Martín de los Ángeles que se han sucedido en el término de algunas horas, contándonos lo bueno de la política que nos permite proyectar, nos permite hacer inferencias respecto de lo que puede ocurrir a partir de los elementos, de la materia que uno tiene, no? Y lo del domingo, bueno, ha sido bastante contundente en ese sentido. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Mi primera impresión es un festejo de la democracia. El hecho de que un partido político, de la trascendencia del movimiento, de internas y todos tengan el coraje de ir a internas para dirimir, me parece excepcional. En un tiempo la democracia en donde todo se está cerrando, los partidos se están convirtiendo en clubes de amigos donde vas vos y luego yo y tu señora y la del otro. Me parece en principio bienvenido el acto eleccionario en sí de competir para ver quién tiene razón. Y el segundo punto de vista que yo tengo y que es auspicioso es que el 75% de la gente que votó en esta interna de tres, votó por dos candidatos, Lucila Krexel y Juan Carlos Gregeta, que es la primera vez que van a una compulsa electoral. Si bien Lucila fue convencional constituyente, me parece que esto da oxígeno, da respiración y que el 75% entre afiliados e independientes hayan ido a votar una opción nueva, creo que es un llamado de atención para los partidos políticos que siguen con sus viejas estructuras de no modificar. Esto me parece perfecto. Y el análisis que uno hace es, ¿qué votó la gente? Bueno, creo que a Juan Carlos Gregeta lo votó como el buen vecino, el hombre que lo conozco, que lo veo siempre, que se juega. Creo que ese fue el voto de Gregeta. El voto de Krexel, indudablemente, es un voto, si bien tiene el respaldo de Luz y de toda la historia de su madre, me parece que es un voto que tiene que ver con la esperanza y con las ganas de dar una oportunidad a otro tipo de protagonista. En este caso, jóvenes que luego se irán mechando, porque de aquí al 12 de junio me parece que hay mucha agua que va a correr bajo el puente. Y por último, me pareció muy desafortunado el tema de Frugoni. Me pareció patético la última semana ver a los concejales yendo a todos los programas a hablar de la honestidad de su candidata como si fuera algo excepcional, cuando debería ser algo común. Me parece que esa equivocación de ese tramo de la campaña la terminó perjudicando. Y un hombre como Wilkerman, que en este momento está muy cuestionado por montones de cosas, no puede ser la imagen de la pureza y de la honestidad en una administración que está siendo seriamente cuestionada. Y que por otro lado, te adelanto, que va a ir avanzando en algunas instancias como para que llegue a la vía judicial, ¿verdad? Yo creo que en un análisis de lo que votó la gente, es inevitable hablar de un aspecto curioso y a la vez novedoso en la candidatura de Crexel. Yo esto lo decía un poco hoy en la mañana en la radio, Crexel es una persona muy joven, pero no es solamente Crexel una persona muy joven, sino que también lo es Insúa, lo es Carlos Saloniti, y además hay un poco de Oscar Wilde ahí, porque yo cada vez que los veo en una foto parecen más jóvenes todavía, así que hay un poco del retrato de Dorian Gray, en fin, no lo sé. Pero lo cierto es que cuando vos te encontrás con personas que tienen una característica que es infrecuente en la política, particularmente tratándose de la política que apunta a elegir a aquellos que van a conducir el destino de una ciudad, en este caso San Martín de los Andes, indudablemente esto obliga al electorado a definirse, porque la característica de esa juventud no es solamente una cuestión de frescura y de bueno, y vamos a ver qué hacen estos chicos, qué deben ser buenos, es también una definición respecto de cómo van a administrar la cosa pública, tendrán espaldas para enfrentar un conflicto cuando ese conflicto sea más fuerte de lo que están acostumbrados, tendrán espaldas para enfrentar una asamblea gremial en una negociación, por decir algo, podrían haber muchísimos ejemplos de esto. Sin embargo hay que decir algo, en realidad la más noven en esto es Lucina Crexel, porque Saloniti fue el secretario de gobierno de Lusapag y era un poco el delfín de Lusapag, y el señor Insúa fue el hombre de hacienda de la gestión de Lusapag, de manera tal que ellos vienen con una gimnasia de ejercicio del gobierno, en rigor de verdad, la persona más novela y la más neófita, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista de la política electoral, es la propia candidata a intendente que fue ungida por el 40 y pico por ciento, 42 por ciento de los votos en esta interna. Yo creo que esta es una primera definición interesante, no quiero decir que sea definitiva, quiero decir que esto es algo que obliga al electorado a tomar partido, esa juventud, esa característica de la juventud, obliga al electorado a tomar partido. En este caso le ha ido bien, es decir, la interna la ha ganado. ¿Se repetirá esta condición en la general? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque además hay algo que decir. Está bien que algunos analistas digan, bueno, pero lo que pasa es que Lucila Crexel es la hija de, es la sobrina de, pero no alcanza eso para ganar una elección. No es suficiente ser la hija de y la sobrina de para ganar una elección. Hay que tener otra cosa, hay que tener otra postura, hay que tener otras características, hay que tener otras ideas, hay que exponerlas claramente, hay que tener convencimiento, convicción y credibilidad. Ahora Lucila Crexel sin duda es la gran ganadora de esta elección, puesto que es la más joven, la más noble en esto de la política. Lo de Crexel, lo de Crexel a mí me resultó, debo confesarlo, sorprendente. Pero más allá del resortado electoral que le dio el segundo lugar, me parece que Crexel, si este decide continuar en política, si esto lo considera el inicio de un proyecto político, Crexel está muy bien posicionado dentro del MPN, y como vos dijiste, es un dato revelador que las dos personas que salieron en primero y en segundo lugar prácticamente no tenían actividad política más allá de la actitud, mejor dicho, de la participación de Crexel en la convención municipal. Y Crexel es un vecino conocido, es un vecino que tiene alguna actividad institucional importante, la ha tenido, ha sido presidente de la Cámara de Comercio en alguna oportunidad, pero no tenía en los últimos años una trayectoria política de la que uno pudiera escoger, o en todo caso, comparar, etcétera, etcétera. No la tenía. Bueno, tal que esto es sorprendente. Creo yo, en esto coincido contigo, más allá de las puntualizaciones respecto de uno u otro funcionario o de la propia Cristina Furgoni, creo yo que la gran derrotada en estas elecciones es Cristina Furgoni. ¿Pero por qué digo esto? Porque Cristina Furgoni tenía lo único, lo único, el único capital que no tenían nosotros dos candidatos, que es la gestión. Es decir, Cristina Furgoni podía ofrecer gestión, podía decir, esto es así y además lo he resuelto de esta manera, esto otro lo encaramos de tal forma, en esto estamos trabajando, digamos, la gestión es un capital muy importante en la política. Y Cristina Furgoni lo podía exhibir a partir de, nada más y nada menos que ser la actual intendente de la ciudad. Sin embargo, en la consideración del electorado, con un porcentaje importante de independientes, con un porcentaje importante de independientes, Cristina Furgoni quedó tercera. Es decir, se eligió la renovación, bien, mal, cada uno tendrá sus opiniones, pero la gente eligió la renovación. A mí me parece realmente interesante. Y habrá que ver los pasos políticos de Cristina Furgoni en el futuro, en el futuro inmediato, porque no creo que la carrera de Cristina Furgoni termine en una elección como esta. Me da la sensación de que tendrá algunos otros intereses, algunas otras expectativas, algunas otras proyecciones.